En la Pontificia Universidad Católica de Quito se realizó la socialización del programa de becas 2012 que impulsa la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID para que todos los estudiantes puedan acceder a estas oportunidades que se están abriendo y brindando en este momento que antes eran probablemente posibilidades que no las veíamos muy cercanas ni muy pausibles dentro de nuestra vida como estudiantes. Este año el gobierno nacional invertirá 180 millones de dólares en becas para quienes deseen estudiar en el exterior. Todos los ecuatorianos residentes aquí o en otros países podrán acceder a las convocatorias del programa de becas de la CENESID. Lanzamos en el mes de diciembre dos programas específicos, el uno es la convocatoria abierta 2012 y el otro es el programa de universidades de excelencia. Para el programa de excelencia las oportunidades son ilimitadas. Cualquier estudiante que a nosotros nos presente una carta de aceptación de las 150 mejores universidades a nivel mundial va a ser admitido en este programa aunque superemos el presupuesto y la meta que teníamos establecido para este año. Por otro lado la subsecretaría indicó que el gobierno busca fortalecer el talento humano ecuatoriano e impulsar el desarrollo de áreas estratégicas del Ecuador, para lo cual el programa de becas cubre varias áreas de especialización. Para pregrado nosotros estamos financiando estudios de hasta 7 años tomando en cuenta que estas podrían ser carreras de medicina que son las más largas, en maestrías, programas de hasta 2 años, en doctorado hasta 4 años y postdoctorados 2 años. CENESID, transformando la educación superior para transformar la sociedad.